Así es como los fans agradecen a los ídolos del fútbol. Cosas locas hechas por los fans. Los aficionados al fútbol tienen formas únicas de mostrar su gratitud hacia sus ídolos. Desde tatuajes inspirados en ellos, hasta construcciones monumentales en su honor. En este video exploraremos algunas de las cosas más locas que los seguidores del fútbol han hecho para expresar su admiración hacia sus héroes en la cancha. ¿Están preparados para saber cuáles son? Pues no perdamos más tiempo y comencemos. Algunos fanáticos han desarrollado muchas locuras para conocer o inclusive tener una parte de Messi. Una de las historias más asombrosas fue la subasta de una figurita de Messi con la camiseta de la selección argentina en 2013. Increíblemente, alguien pagó la exorbitante suma de 522 mil dólares por ella. Esta figurita elaborada por Panini y parte de la colección World Cup Gold Prism se convirtió en la más cara de todas las figuritas de Messi hasta ahora. Puedes imaginar cuánto amor y admiración debe tener una persona por él. Pero eso no es todo. Durante sus vacaciones en Ibiza en 2016, Messi fue sorprendido por un fanático que nadó hasta su yate para conocerlo. En lugar de ignorarlo, Messi lo invitó a bordo y pasaron unos 20 minutos charlando. Aunque el fanático perdió su teléfono en el proceso, ganó algo mucho más valioso. Una foto con su ídolo. Es increíble cómo Messi mostró humildad y amabilidad a pesar de ser una superestrella mundial. Sin duda, este fanático tendrá una historia inolvidable para contar. Pero la historia más loca de todas ocurrió durante la Copa América de Brasil 2021. Un fanático brasileño decidió honrar a Messi de una manera única, tatuándose toda la espalda con una imagen realista de su icónico festejo con el Barcelona en un clásico contra el Real Madrid. La foto de este increíble tatuaje se hizo viral y Messi mismo la vio. Y no podía creerlo, expresó su admiración y prometió encontrarse con el hincha para firmarle el tatuaje. Y así fue. Durante la Copa América, Messi cumplió su promesa y se encontró con este fanático en persona. Qué increíble oportunidad, ¿no crees? Estas historias demuestran la pasión desenfrenada y la devoción absoluta que los fanáticos de Messi tienen por él. No importa el precio que tengan que pagar o las locuras que tengan que hacer. Están dispuestos a todo con tal de conocer a su ídolo. No puedo culparlos, porque Messi es realmente un futbolista extraordinario. Y ya que hablamos de jugadores extraordinarios, espera ver lo que hicieron estos fanáticos iraníes al ver a Cristiano llegar a su país. Como sabemos, el bicho ahora se encuentra jugando la Champions League de Asia, y tuvo que hacer un viaje a Irán para enfrentarse con un equipo de dicha localidad. La noticia de que Cristiano se encontraba en dicho país no pasó desapercibida por los lugareños, quienes salieron a las calles para festejar que su ídolo se encontraba en su país. Algunos fueron más allá y decidieron ir a las afueras del hotel, donde se hospedaban los jugadores del Al-Nasar, para cantar y alentar a Cristiano. Esta celebración se extendió durante horas, inclusive hasta la madrugada. Fue tanta la alegría y el escándalo que tenían abajo que los ruidos no dejaban dormir al pobre Cristiano, que no tuvo otra opción que asomarse en la ventana y pedirle a los hinchas que pararan un poco porque necesitaba descansar. El que no tuvo descanso fue el famoso streamer americano Speed, conocido en las redes por ser un gran fan del astro portugués. Tanto así que ha llegado a ser un esfuerzo económico para verlo jugar en vivo y en directo en varias oportunidades. Precisamente él fue al estadio Dalus de Lisboa para ver el partido entre Portugal y Bosnia-Herzegovina, correspondiente a la fecha 3 del grupo J de las clasificatorias para la próxima Eurocopa. En aquel encuentro pudo apreciar la calidad futbolística de Cristiano Ronaldo. Pero la cereza del pastel fue otra, y es que al término del compromiso el streamer se dirigió al estacionamiento del recinto deportivo, donde el automóvil del capitán de los lusos se detuvo para que el futbolista bajara del mismo y pudiera saludarlo. Speed no pudo ocultar su felicidad al tocar tan cerca a su ídolo. Primero se arrodilló y desde ahí le dio la mano para luego abrazarlo con mucha emoción. Tras tenerlo a su lado, pidió a una persona que le tomara fotos, las cuales eventualmente subió a su cuenta de Twitter. Si pensabas que la reacción de Speed fue un poco exagerada, espera ver el gesto que tuvo este fanático que invadió el terreno de juego para conocer a Cristiano. Todo sucedió durante el partido entre Portugal y Holanda. La situación se desarrolló en el segundo tiempo del encuentro, cuando dos aficionados decidieron saltar la valla con la intención de tomarse una fotografía con él. Sin embargo, uno de ellos cruzó los límites, y mientras tomaba una selfie, le robó un beso en la mejilla al jugador portugués. Por otro lado, el segundo fanático solo logró abrazarlo. Unos segundos después se notó que en el rostro del jugador una expresión de desaprobación. Su gesto frente a las cámaras dejó en evidencia su descontento, sin duda. Se pasaron un poco de la raya, ¿no creen? Cerrando el tema de Cristiano, ahora nos adentramos en la historia de Neymar, quien cuenta con fanáticos extremadamente devotos alrededor del mundo, especialmente en su amado Brasil. Uno de ellos ha llegado al punto de estar dispuesto a entregarle toda su herencia a Neymar. Sí, tal como lo oyes. Resulta que un joven brasileño de 30 años desea que sea el futbolista carioca quien herede su patrimonio, según informa Metrópolis. El hombre acudió a la notaría 9 de Río Grande do Sul para dejar por escrito su deseo de que Neymar sea la persona que, una vez fallecido, adquiera todas sus posesiones. Este individuo ha sido un ferviente admirador de Neymar desde siempre, considerándolo más que un simple futbolista. En una entrevista explicó que se identifica mucho con él. Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. La relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la que solía tener con el mío, que ya falleció. El joven se encuentra atravesando un momento de salud delicado, lo cual le ha llevado a darse cuenta de que no tiene a nadie cercano a quien legar su legado una vez que parta. Debido a su tensa relación con su familia, prefiere cederlo a un ídolo como Neymar, quien ha dejado una huella en su vida. No estoy gozando de buena salud y eso me ha hecho darme cuenta de que no tengo a nadie a quien legar mis pertenencias. No siquiera que el gobierno o los familiares con quienes no tengo una buena relación se queden con mis cosas. Confesó con sinceridad el brasileño durante la entrevista con el mencionado medio. Y aunque pueda parecer increíble, este joven no es el único que ha decidido dejar su patrimonio a alguien totalmente ajeno a él. Permíteme contarte sobre otro caso notable que ocurrió en octubre de 2018. Se trata de Isabel Pertierra y Santiago Dalto, un matrimonio de apasionados fanáticos del equipo de fútbol gimnasia y esgrima de La Plata, de Argentina. Juntos tomaron la audaz decisión de realizar un testamento en el que ceden todos sus bienes al club. Este matrimonio, que lleva más de 40 años, casados y no tiene descendencia, decidió dar este gran paso con una única condición, que el dinero y los activos resultantes se destinen exclusivamente a la infraestructura de las divisiones inferiores del club. Para ellos, gimnasia forma parte fundamental de sus vidas y esta fue la manera de dejar un legado significativo. El acto fue formalizado frente a un escribano, asegurando así la validez legal de la decisión. Esta hermosa locura demuestra el amor y la pasión desbordante que algunos fanáticos sienten por sus equipos. La historia de Isabel y Santiago nos recuerda que el deporte puede llegar a marcar nuestras vidas de manera inimaginables. Ellos no solo disfrutaron de cada partido y celebraron cada victoria, sino que también decidieron dejar un legado duradero para el desarrollo de nuevas generaciones. Hablemos ahora de un curioso emprendimiento relacionado con los bienes funerarios. En el año 2017, una funeraria española llamada Mi Último Capricho decidió lanzar un producto que literalmente te dejaría sin aliento, ataúdes con la forma del Estadio Santiago Bernabéu. Increíble, ¿no te parece? Estos ataúdes elaborados con madera de cedro de alta calidad presentaban el escudo del Real Madrid grabado tanto en el exterior como en el interior. La funeraria se aseguraba de que cada uno de estos féretros fuera único en su diseño, tamaño, ergonomía y funcionalidad, adaptándose a los gustos y estilo de vida de cada cliente. Estos productos eran considerados lujosos, elegantes y personalizados. Sin embargo, lo que dejó a más de uno sin palabras fue el precio de estos hermosos ataúdes. Empezaban a salir de los 15.000 euros. Sí, definitivamente no era una opción para los presupuestos más modestos. Pero para aquellos fanáticos acérrimos del Real Madrid que veían al fútbol como una parte integral de su vida, este extravagante último capricho podría ser una forma de llevar su pasión incluso después de la muerte. Estoy seguro que más de uno sí le hubiese gustado ser enterrado con los colores de su equipo favorito. En otro episodio destacado durante un partido de fútbol, Kaká volvió a ser el centro de atención, aunque esta vez no fue por su desempeño en el campo, sino por una curiosa solicitud del árbitra que dirigía el encuentro entre las selecciones de veteranos de Brasil e Israel. Como parte de un proyecto benéfico por la paz, el equipo brasileño contaba con varias caras reconocidas de su pasado reciente, como Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Baptista y por supuesto Kaká. Fue precisamente este último quien llamó la atención cuando recibió una tarjeta amarilla y justo en ese momento la árbitra le pidió tomarse una selfie. Para sorpresa de todos, incluyendo a Rivaldo, Ed Milson y un jugador israelí que no podían creer lo que estaba presenciando, la colegiada no se conformó con simplemente arbitrar un partido protagonizado por todas esas estrellas en el campo. Decidió aprovechar el momento para inmortalizar el encuentro de forma singular. La combinación de una figura icónica como Kaká, la inesperada solicitud del árbitra y la sorpresa en los rostros de los jugadores presentes creó un momento insólito que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La imagen capturada reflejaba la espontaneidad y la conexión única que puede surgir en un evento deportivo, incluso entre los protagonistas principales y los árbitros. Ya que mencionamos al fútbol brasileño, hablamos ahora de Ronaldinho, un jugador que, en mi opinión, es uno de los mejores que he tenido la oportunidad de ver en toda mi historia. Con su habilidad y magia en el campo, conquistó el corazón de muchos, incluyéndome a mí e incluso, sorprendentemente, también el de sus rivales. Uno de los momentos destacados en la carrera de Ronaldinho ocurrió durante un partido en la Copa Libertadores. Todo iba normal en el saludo inicial entre los jugadores, cuando de repente Jair Torrico, un jugador rival, decidió hacer una reverencia ante Ronaldinho. Fue un gesto lleno de respeto y admiración hacia el ídolo brasileño. Ronaldinho respondió a esa reverencia con una sonrisa y, después de un fuerte abrazo y algunas palabras intercambiadas, ambos se despidieron y se prepararon para el encuentro. El partido fue emocionante y, al final, el Atlético Mineiro, equipo de Ronaldinho, logró la victoria por 2-1 en el grupo 3 del torneo sudamericano más importante, la Copa Libertadores. Este momento refleja la grandeza de Ronaldinho como jugador, pero también su carisma y la forma en que trascendió las barreras del deporte para ganarse el cariño y el respeto de sus compañeros y adversarios por igual. Después de la conclusión del Mundial de Qatar 2022, las calles de Buenos Aires se convirtieron en un caos mientras recibían a los campeones del mundo, quienes llegaron a su país para mostrar el trofeo y celebrar con sus seres queridos. Los jugadores emprendieron un recorrido en un autobús descapotable, en una especie de caravana por diferentes zonas estratégicas de la ciudad. Sin embargo, las calles estaban tan abarrotadas de personas que las autoridades decidieron terminar la caravana temprano. ¿Cuál fue la razón de esta decisión? Según las autoridades y los medios de comunicación locales, varios aficionados perdieron el control y, con la intención de acercarse más a los jugadores del equipo nacional, se lanzaron desde los puentes para tratar de subirse al bus por la fuerza, donde se encontraban Messi y sus compañeros. Definitivamente estaban locos. En este clip se pudo observar cómo un fanático logró ingresar al bus. Sin embargo, otro seguidor tuvo mala suerte y cayó al vacío, sufriendo graves lesiones. En las imágenes capturadas también se puede ver a decenas de personas que estaban detrás del autobús descapotable, tratando de abrir un espacio para prestar ayuda al hincha herido. Una situación verdaderamente caótica, ¿no crees? Wayne Rooney es como un dios para los niños en Inglaterra, y en la previa del partido entre el Swansia, el ídolo del Manchester United provocó esta reacción. Estar al lado de tu ídolo puede ser una experiencia inolvidable, y más si entras a la cancha con él. Aquí te vamos a contar que sintió un niño al ver a Wayne Rooney en vivo y en HD. El crack del Manchester United estaba concentrado para entrar a la cancha y enfrentar al Swansia. Justo en eso, uno de los niños, mascota del Swansia, se quedó anonadado viendo al chico malo de Old Trafford. Pero no te preocupes, fue solo un breve momento de confusión en el que el niño pensó que estaba en el set de grabación de una película de superhéroes. Porque ver a Wayne Rooney tan cerca parecía algo sobrenatural. Afortunadamente, el pequeño pronto se dio cuenta de que no era Spider-Man o Iron Man, sino simplemente un increíble futbolista haciendo lo suyo. La ilusión se desvaneció, pero la emoción de conocer a su ídolo seguía intacta. En Bolivia presenciamos un momento desgarrador que tocaría el corazón de cualquiera. Un niño fanático del Bolívar no pudo contener las lágrimas al arrodillarse y suplicarle a su ídolo, Juan Micalejón, que no abandonara al equipo. El niño había desarrollado un cariño especial por el club gracias a este futbolista. Una escena devastadora. Ahora, si te consideras un verdadero fanático de algún equipo o jugador, te recomiendo que veas estas imágenes que demuestran el amor real y puro hacia aquellos que son considerados ídolos. Juan Micalejón, hermano de José María Callejón, jugador del Napoli, concluyó su etapa en el Bolívar a los 32 años. Al sonar el silbato, tomaría un nuevo rumbo lejos del club. Aunque la noticia hirió a muchos aficionados, este niño en particular quedó destrozado. Todo ocurrió en uno de los pasillos del estadio donde el pequeño interceptó a Juan Micalejón y al verlo, comenzó a llorar desconsoladamente. Como se puede apreciar en el video, el niño se arrodilla frente a su ídolo y le ruega que no abandone el club, ya que lo admira enormemente y desea seguir viéndolo en acción. Al principio, el jugador de Bolívar simplemente lo abraza para transmitirle tranquilidad. Sin embargo, al escuchar las palabras del niño y ver la forma en que llora, Juan Micalejón no pudo contenerse y también se quebró, dando lugar a una de las imágenes más tristes que hemos presenciado. Callejón aparta al niño suavemente, se quita su chamarra y se le entrega a quien lo acompaña. Luego se quita su camiseta y se la da al pequeño. Con un breve gesto de despedida se retira. El niño no logró que su ídolo se quedara en el Bolívar, pero al menos tendrá un recuerdo eterno de su mayor ídolo.